Buenos días, hoy estamos aquí con Julio y con Carla que son los dueños de la carnicería Julio que es una de las mejores carnicerías de toda la barriada y compras aquí, o por lo menos compras en las tiendas de cercanía porque la atención, la calidad y por el progreso de la barriada y porque esta familia pueda seguir viviendo de esto pero yo más que nada quería hoy que Julio nos explicara un poquito qué es lo que dicen aquí la gente de la obra, de la función por la obra, nada bueno, nada bueno de eso desde que los plazos han alargado muchísimo han entrado no sé cuántas plantillas, han entrado incompetentes el dinero que dicen que está perdido bueno, y barbaridad de que participen a mi 500 fotos de su casa, de humedad, de destrozos de... según la lista no cabe y eso que no han llegado todavía la lluvia pues está un uso difícil, está entrando mucha humedad a veces y comentan, es que aquí todo el mundo dice se lo están llevando malentito ¿cómo os cuentan eso? porque en verdad parece que sí, que hay indicios de que aquí hay... hombre, no hay pruebas, pero hay que poder comentar que puede decir... sí, por ejemplo, a lo mejor mucha gente dice que hay facturas que no están realmente realizadas pero que sí se han tenido que pagar y se han firmado cosas así claro comentaron algo de que le presentaron un documento como de finalización de obra y decían, pues como se lo presentaste y miran los textos ya venían comprobados como para tener el segundo plazo o sea, se han dado el caso de que han venido los textos de la junta que hacen esas cosas y querían que certificaran el final de obra y no habían puesto las dos puertas de los contadores y dice, tengo que echar una foto y las puertas de los contadores no están puestas como ya afirman que esto está terminado, ¿no? y bueno, pues nada más, vamos a ver ¡Venga! ¡Venga!